Soy costeño nacido en Guerrero Yo me afrento a decir lo que soy A mi nunca se me arruga el cuero Si me buscan donde quiera estoy Soy nacido en tierra colorada Donde todos se nombran de tú Y por eso no me importa nada Así somos todos los del sur Tierra colorada Lindo nombre y lugar tropical Donde todos al son de guitarra Muy contentos salen a bailar Baila costeñita Sin perder el compás de este son No te olvides linda morenita Ser la dueña de mi corazón Y recuerda las costeñas Salobón Aguilar Y báilalas bien ¡Cuida! Yo le dije a mi linda costeña En el baile donde la encontré Si algo pasa nomás hazme señas Que de todos te defenderé Dijo pierde cuidado mi chato Que también yo me la hace rajar Si este baile permanece quieto Monte alegre y vamos a bailar Tierra colorada Lindo nombre y lugar tropical Donde todos al son de guitarra Muy contentos salen a bailar Baila costeñita Sin perder el compás de este son No te olvides linda morenita Ser la dueña de mi corazón No te olvides linda más